¿Quién soy yo para decírtelo? Todavía no me atrevo, haces que yo sienta miedo con tu voz ¿Quién soy yo para contártelo? Todo el mundo va deprisa, me conforma tu sonrisa Óyelo, óyelo Entre tanto miedo me dispongo a continuar A romper el hielo con la clásica verdad Porque esta vez quiero ceder Voy a atraparte para mí Te ofreceré hoy comenzar Con una noche larga y dos copas de cristal Ves azul contra la luz Tu reflejo ya es añejo y desesperas al espejo Siento yo Entre el desvelo Me entretiene tu atención Contra mis anhelos Tú cambias de dirección Porque esta vez Quiero ceder Voy a atraparte Para mí Te ofreceré Hoy comenzar Con una noche larga y dos copas de cristal Porque esta vez Quiero ceder Voy a atraparte Para mí Te ofreceré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!